¡Oh, boyfriend! ¡Te amo tanto! ¡Eres tan atractivo! ¡Oh, sí, mamacita! ¡Dame un besote! ¡Muy bien! Entonces, ¿cuál prefieres? ¿Este delicioso y caramelizado helado de naranja? ¿O este triste y aburrido helado de cereza? Pues creo que el de cereza estaría bien. Gracias. Espera, espera. Voy a volver a exponer mi propuesta. Escúchame. ¿Prefieres este aburrido y deprimente, para nada sexy helado de cereza? ¿O este grandioso, muy atractivo, jugoso y delicioso helado de naranja? No seas tontito, Pico. El de cereza está bien. Pero... Bueno, eso no salió como esperaba. Y tengo la extraña sensación de que esto ya ocurrió en otro show de televisión. ¿Emocionado por el regreso a clases? No, ni un poco. ¿Ni un poquito? ¿Y tú? ¿Qué te hace pensar que lo estoy? Me desperté a la misma hora que me dormía, cinco de la mañana. Creo que todo mi cuerpo está funcionando a base de café. Eres un baboso. ¿Por qué preguntas si estoy emocionado, entonces? Pues yo qué sé. Quería hacer conversación. Ni modo que me quedara callado todo el viaje. Qué silencio incómodo. Ay, tontito. No hay forma en la que yo pueda estar incómodo contigo. Oye, Pico. ¿Qué pasa? ¿Me das la mano? Seguro. ¡Hola! Ay, ahí viene el pendejo. ¡Hola, chicuelos! ¿Cómo les ha ido, eh, chavalines? No muy bien ahora que llegaste, Otis. Es bueno verte a ti también, Pico. ¡Buenos días, Otis! Buenos días, chiquitín. Oye, ¿y tú no te ibas a quedar en lo de mi tío esta semana? Ya sabes, tu padre el que vive al otro lado de la ciudad. Ajá. ¿Y cómo llegaste aquí tan rápido? Tomé un atajo para saludar a mi primo favorito y a su precioso novio. ¿Cómo dijiste, pedazo de...? Bueno, ¡qué gran caminata! Fue lindo verlos, chicos. Y así es como los franceses decimos hasta la vista, muchachos. ¡Chao! ¡Nos vemos en el receso! ¡No eres francés, baboso! ¡Ya déjate de tonteras! Oye, ¿y de verdad se despiden así? Ay, yo qué sé. Solo ignóralo. Ay, qué elegancia la de Francia. Oye, Pico, Pico, mira lo que encontré. Ajá, dime, ¿qué es lo que...? ¡Ah! ¿Y qué chingados es esa cosa? Ah, por supuesto, es un... Es un... Es un... La verdad no tengo idea, pero me siguió hasta aquí. ¿A qué te refieres con que te siguió hasta aquí? Pues sí, volvía de la escuela y me siguió y ya. ¿No te parece bonito? Tiene manitas de mono. Ah, sí, mira qué interesante. Las manitas del mono y el mono tributista y el monótono y bla, bla, bla. Deshazte de él antes de que nos robe mientras dormimos. Oye, no seas tan brusco. Anda, parece buena gente. No estaría tan seguro de eso. Ay, Shanda, es buena onda, mira. Ay, boyfriend, ya, por favor, estaba tranquilamente sentado y... Espera, ¿qué? ¡Oh, oh, yo quiero, yo quiero! A ver... Parado. ¡Ja, ja, lo hizo! ¿Sentado? ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, es como un perrito bonito y azul. ¿Quién es un cachorro bonito? ¿Quién es un cachorro bonito? Sí, eres tú. ¡Oh, ja, ja, ja! Esta va a ser una larga noche. ¡Ay, qué bonito! ¡Mira, mira, atrápalo! ¿Sigues creyendo que no es una buena idea quedarnos con él? Sigo creyendo que me mira raro y que no me gusta. Ay, voy a ver quién es. Quédate aquí y no le quites los ojos de encima a esa... cosa. ¿Ah? Buenas tardes, ¿qué se le ofrece? Hola, yo... ¡Ay, no! ¡Son los testigos de Jehová! ¡Corran! ¡No quiero hablar de la palabra del señor! Ajá. Señor, vine a... No, no estoy interesado y ya pagué la renta, así que... Señor, perdone, pero... ¿Vio usted a este sujeto? Puede ser, ¿por qué? Es buscado por veros crímenes como... Acosar a gente en una fábrica, acosar a un zorro, acosar gente con el cabello azul... En general, cosas relacionadas con acosar. Bueno, si lo pones así... ¡Jují! ¡Ahí estabas! ¿Eh? ¡Ya no te hagas el tonto! ¡Kissi te está buscando! ¡Oh, oh! ¡Ya no habrá chocolates luego de cenar! Bueno, ya. ¿Qué? ¡Lo sabía! ¡Ya vámonos! ¡Que está por salir el capítulo 2! ¡Ya voy! Bueno, eso fue inesperado. ¿Sí? ¿Ordenamos pizza? ¡Sí! Luego del primer beso... Las pibas. Digo, digo, Pico. Ok, ok. Nos acabamos de besar. Respira. No es la gran cosa. Tranquilo, Pico. Te lavaste los dientes, así que no te apestaba el aliento a tacos de asada. Está todo bien. Pero, ¿acaso quiere algo serio conmigo? ¿O fue solo la emoción del momento? Seguramente lo fue. Porque él querría estar con alguien como yo. Él es increíble y sabe rapear rolitas chidas y... Y es mucho mejor que yo. ¿Qué le digo? ¡Vamos! ¡Mierda, carajo! ¡Salió beso! ¡Ah! Muy bien. Finalmente terminé nuestra casita toda perrona. ¿Qué te parece, boyfriend? ¡Oh! Sí que se ve bastante bien. Mira, yo traje un perrito y unas chuletas. No hay nada que pueda salir mal ahora. ¡No hay nada que pueda salir mal ahora! ¡Boyfriend! ¡Boyfriend! ¡Ya es junio! ¡Es el mes de la jotería! ¿Eh? ¿En serio ya es ese mes? Sí, supuse que te habías olvidado. Sí, soy un poco olvidadizo a veces. ¡Qué chapocho! ¡Damien! ¡Damien! ¡Ya estamos tarde para las joterías! A ver, quiero comprarte cosas. ¡Vamos! Literalmente te estoy dando mi dinero. ¿50 esmeraldas por una espada? ¿Es broma? ¡Ah! ¡Pero qué tacaño! ¡Va pues! ¡Muchas gracias y adiós! Oye, ¿qué pasó? ¡No se puede negociar con esta gente! ¡Todo el mundo quiere estafarme! ¿50 esmeraldas por una espada? ¿Dónde creen que estamos, Bolivia? ¡Oh! ¡Vamos, cariño! ¡Es claro que lo estás haciendo mal! ¿Ah? No pasa nada. Tienes que hablarles en su idioma. ¿Cómo? ¡Che! ¿Cómo estás, boludo? Mira, pibe. Vos sabés que me gustaría agarparte para tener uno de esos cositos que vos vendés. ¡Y te parece bueno, boludo! Y así es como se hace, ¿capis? ¡No estás listo! ¡Vete! ¡Déjame solo! ¡Eres débil! ¡Débil! ¡Eres muy débil! ¡Demasiado débil! ¡Hola, Pico! ¡Ah! ¡Todo está bien! ¡Hola, pequeño malvavisco! ¡Voy a comerte! ¡Ah! ¿Me estabas mirando dormir? No. ¡Amor! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Ya vienen! ¿Qué? ¿Quiénes vienen? Espera, espera. ¿Qué pasó con tu sudadera? ¿Sudadera? No es invierno. ¿Por qué la traería puesta? Un segundo. ¿Y tú desde cuándo traes una gorra así? Y... Tu cabello luce... Diferente. ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Ahora todo tiene sentido! De algún modo estoy en un universo paralelo. ¡Espera! ¿Que tú qué? Mientras tanto, a la misma hora en otro lugar. Chale, pues, ¿quién diría que si eran tres Tom Hollands? ¡Qué bien que no me entré a putazos por boletos cuando salieron! Mmm... Boyfriend ya se está tardando en el baño. ¿Qué estará haciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pico! ¡Tenemos que correr! ¡Ya vienen! ¿Que qué de qué o cómo? ¿Quiénes vienen? ¡Ay, tú sabes! ¡Ellos! ¡Vienen por nosotros! A ver, amor. Yo sé que estuvo buena la peli, pero los seis siniestros no existen. No, tontito. Los... Espera, ¿y tu sudadera? ¿Sudadera? No es invierno. ¿Por qué la traería puesta? No sé por qué tengo la extraña sensación de que alguien ya dijo esa frase. Espera un segundo. ¿Y tú de dónde sacaste esa sudadera? Pico, es la que tú me regalaste. Eh... Tú... Tú... ¡Tú no eres mi boyfriend! Muy bien, hagámoslo simple. ¿Conoces a un pico que tiene el cabello anaranjado y usa ropa verde? Sí. ¿Y ese pico soy yo? No. Chale, pues tenemos un problema. Bien, desarrolla un poco más. ¿Me estás diciendo que existe un multiverso? Exactamente. Creo que los creadores ya rompieron demasiadas veces la cuarta pared para dos minutos de video. ¿Creadores? ¿Video? ¿Qué video? El de tu culo y Miffy. Nada, nada. Como sea, exactamente a eso me refería. Somos parte de un multiverso. Entonces, ¿tú eres otro pico que conocí a otro boyfriend en otro universo? Ajá, exactamente. Ah, y si puedo preguntar, ¿están saliendo también? Sí, exactamente. Ajá, eso son buenas noticias. Y no parecen ser muy distintos de nosotros. Ajá, sí, claro. Teóricamente, existen infinitas versiones de nosotros, hay una donde somos unas frutas y otra donde somos ángeles y yo me disfrazo como demonio. Incluso una donde tú eres el demonio y yo soy un ángel guardián. Son infinitas posibilidades e infinitas versiones de nosotros. Oh, guau, pues sí que son muchos. O bueno, de nosotros. Sí, sí que lo son. Y... ¿cómo se supone que volverás a tu realidad? Esa es una excelente pregunta. Muchas gracias por el té. No te preocupes. Aunque bueno, me sigue pareciendo algo extraño que quieras algo caliente en plena primavera. No sé por qué tengo la extraña idea de que el público podría malentender eso. ¿Eh? Oye, ¿acaso intentas romper la cuarta pared? ¿Eh? ¿De qué hablas? Yo no dije nada. Solo para que lo sepas, ¿ven? Yo soy el único que puede romper la cuarta pared aquí. O sea, sí, pero ya metimos demasiados chistes el corto pasado. ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Lo hiciste otra vez! Yo no tengo idea acerca de qué público hablas. Entonces, cuéntame, ¿ustedes no están saliendo en esta realidad? O sea, sí y no. Es complicado. Salimos por un tiempo y luego rompimos. Y él se fue con una novia demonio rara que tiene unos padres malignos que querían alejarla de él. Y me contrataron para que lo matara, pero rapeamos bien perrón y todo se solucionó. Luego venció a los padres de la chica y luego a mi papá y en algún punto indeterminado luego de eso, rompió con la chica demonio y volvió conmigo y ahora todo está chido. Mira, todo lo que tienes que saber es que estamos juntos y que lo amo, ¿sí? Oh, ya veo. Bueno, es mucho que procesar, pero... Espera, esa chica que mencionabas... ¿Se veía algo así? Oye, de hecho, sí. Se ve casi idéntica a ella. Mira, tengo una foto para comparar. ¿Ves? ¿Qué? Esos se ven como mis padres. Aunque se ven un poco diferentes. No son exactamente los mejores padres. Oye, ¿estás bien? ¿Ah? Yo... yo... lo siento. No... No, no, no hace falta que expliques. Yo ya he lidiado con esto y... No, no, tú tampoco te disculpes, Pico. No hiciste nada malo. Yo no te tengo miedo ni nada por el estilo. Estoy bien. Ah, bueno. ¿Qué vamos a hacer para volver? ¿Sabes? Creo que conozco a alguien que podría ayudar. Haré una llamada. Hola, Pico. ¿Qué pasa? Aló, Otis. Necesito tu ayuda con algo. Oye, Pico. ¿Te has dado cuenta de que... Desde que sales con tu novio, has estado actuando un poquito diferente? Es como una persona diferente, ¿verdad? Hmm. Todo lo que voy a decir es que ustedes son unos idiotas. Ya sé que están haciendo esto para molestarme. Pero... no va a funcionar. Hmm. Hmm. Porque yo no he cambiado para nada. ¡Pico! ¿Ah? ¿Adivina qué? Subieron mis notas en química. ¡Eso es genial, amor! Ahora ves lo que puedes hacer por ti mismo. Solo necesitas un poquito de guía. Y también lo de compartir casillero fue una gran idea. No hay forma de que llegue tarde a clase ahora. Bueno, ahora puedo verte entre clases. Oh, ya veo. Eres un genio, amor. ¡Muah! 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 Espérame a la salida hoy, ¿sí? ¡Ah! Vayamos a comer algo juntos después de la escuela. ¡Ok! ¡Nos vemos luego, amorcito! ¡Ah! Jejejejeje! Oh, boyfriend... ¡Ah! Estoy tan aliviado de que puedo verte entre clases. Si no pudiera, no sé qué haría. No podría soportarlo. ¡Oh, no! Estoy aquí para ti, amor. ¿No te gustaría salir en una cita romántica después de clases? Oh, mi amor, por supuesto que sí. ¡Muah! 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 ¡Ey! ¿Mmm? ¡Eso no es lo que pasó, babosos! ¿Y de dónde chingado sacaste esa gorra? ¡La tenía en mi mochila, viejo! Jejejeje! Jejejejejejejeje. ¡Hola, precioso! ¡Oh! ¡Hola, Otis! ¿Qué onda? ¿Cómo va todo? ¿Y Pico? Ah, fue por comida. ¿Oh? ¿Estás dibujando? Ah, sé. Solo hago unos bocetos. ¿Puedo ver? Pues claro. No veo por qué no. ¡A la bestia! ¡Este se ve genial! ¡Wow! Sí que tienes talento, Ben. Jejejeje. Pues supongo. Gracias. ¿Y esto? ¡Ah! ¡No, espera! ¿Es este Pico? Ehm... Bueno... Ehm... ¿Sí? ¡Comparemos! ¡Wow! ¡El parecido es increíble! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Nunca había visto esta foto de Pico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te gusta? Un barco una vez quiso navegar. Su nombre era la tetera del mar. ¡Cariño! Volví. Traje ese té que tanto te gusta y... ¡Uy! ¿Puedo ver más? Uy, sí. Tengo mucho más de donde eso salió. Las fotos, claro. ¡Pero qué ching! ¡Ah! Otis. ¿Qué onda? ¿Tú cuándo llegaste? Acabo de llegar a visitarnos a ustedes dos, par de tontos. De hecho, justo hablábamos de ti. ¡Ah! ¿En serio? ¿Y qué es lo que estaban diciendo de... Ehm... 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 ¿Primito? Ehm... ¡De todas las pinches fotos tenías que elegir la más ridícula! ¡Auch! ¡No hiciste a propósito para hacerme ver mal! ¡Auch! 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 ¡Es un malentendido! ¡Auch! ¡Pico! ¡Pico! ¡Cálmate! ¡Auch! ¡Unos minutos más tarde! ¡Ey, neta! No es broma. ¡Sí me gusta esa foto! ¡Auch! ¡Quédatela si quieres! Pero ya no se la muestres a nadie, baboso. ¡Ehm! ¿Y puedo tenerla también? Es que a mí sí me gustó. ¡Ah! ¡Claro, amor! Tú sí puedes tenerla. ¡Auch! ¡Gracias, amor! Te quiero mucho. Yo también te quiero. ¿Sabes? Eres mi primo favorito. Soy tu único primo. Te quiero. Sí, sí. Yo también te quiero, Otis. Ahora cómete tu sándwich. ¡Ja, ja, ja! La gente dice que esas estrellas se ven como un oso. Es un poco loco, ¿no crees? ¡Ja, ja, ja! Sí. Aunque se ve más como una gorra. ¿Una gorra? Sí, como una gorra al revés. ¿Acaso no lo ves? Ten, toma mi gorra y compárala, verás. Mmm. Bueno, sí, más o menos. ¡Ja, ja, ja! Pues también parece una sartén. Sería genial si pudiera cocinar fideos en mi gorra. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ja, ja! Es que no puedo dejar de imaginarte comiendo fideos de tu gorra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡De verdad sería asombroso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, lo sería, lo sería. ¿Cree que ahora es el momento adecuado para alimentar al bebé, Capitán? Pues sí. Tiene hambre, ¿sabes? ¡Baboso! Bueno, él se asemeja demasiado a usted. Lo sé, ¿verdad? Sé que lo alejaste de mí a propósito, Steve. ¿De nuevo, Cap? Pensé que se había calmado. Lo hice, solo que... ¡Papá! ¿Podrías parar de intentar matar a mi ex? Ya te lo dije, estamos bien ahora. Ha pasado un tiempo y está todo chido. Yo ya lo superé. ¿Por qué tú sigues enojado? No lo estoy, solo que... Bien. Te quiero, papá. ¡Ay, qué hermosos se ven! Capitán, ¿ese es mi cuchillo? El que usé para matar a ese idiota... No. No. Mmm. y